No, mire, porque lo que viene a continuación... Yo creo que esto está para repetirla. En una joyería en Canadá, fue el momento en que entra un asaltante con un machete, que debe ser como de ese tamaño, más o menos. Pero se descuida un segundo en el robo y un cliente que estaba ahí, dominaba el arte marcial. Mira, por favor. Comienza a encarar a la vendedora que le dice ya, vamos entregando las joyas rápidamente. Estaban los clientes al lado, si ustedes pueden ver al fondo cómo la gente se comienza ahí. Y aquí vamos a cambiar de imagen. Lléname la bolsa. Vamos a la otra cámara. El tipo se va a charladar de zona. Bésame esa zona. Y le va a dar la espalda al cliente que conocía el arte del Kung Fu. A ver, lo dice el equipo. Esto me da. En Canadá. ¡Hueón! Se lo mató. Y lo tira al piso y le hace una llave de asfixia. Se acabó, se acabó. Se acabó un asaltante. Aunque fue un momento, hizo para ir a patearlo. Y llegó la policía. Ir pasando y patearlo. Y se lo llevaron con todo. ¡Ese me gustó! ¿Le gustó? Oye, espérate. Espera, ¿qué sale aquí? Espera, toca, Chay, que... No, un golpe típico que marea es pegar así con la mano hueca en el oído. Claro. No, ustedes mayáis. Pero ese le mandó con la mano a cerrar esos dobles. ¿Se puede ver ese de nuevo? No sé si... Pero, claro que sí. Vamos, el tipo no se desmayó de una por la adrenalina nomás. Y créeme, solo... Porque el tipo está saltando, entonces me imagino que está con la adrenalina bien. Yo nunca saltaba, pero me imagino que... Pero le colocó flor de compu. Yo no quiero echar en polémica, pero fue como el golpe que le dio Johnny Herrera el domingo. Pero, Juanjo, te vas a dar cuenta. Mirá que el cliente que estaba ahí conserva la calma, ¿viste? Muy seguro. Muy tranquilo. De hecho, el tipo le dice, no se muevan o le hago nada. Claro. Y ahí, mirá, cuando se da vuelta... Mirá, 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 mirá. Bueno, pero se lo pone, pero rico, mirá. ¿Se imaginó que...? ¡Oh! ¡Buelón! No, lo maté. Y ahí lo comienzo a asfixiar después, po. Oiga, sin ánimo de autoinfligirse daño alguno. Está buenísimo. Yo invito a las personas acá del panel, acá, mirá, que con la mano hueca, mirá. Mirá. ¡Oh, me la pegó así! No, y tú denle un montón. Pero la parte sí en el suono, ¿no? Exacto. No, y tú denle un montón. No, no te marías. No, y aparte que el martillo te lo dejan con todo. Te tiran toda la ferretería adentro. Hay que saber a mí porque corren peligro también haciendo salvo. Lo hizo en Pakistán, de hecho. No, uno en el viaje quiere. Oye, nos vamos a ir... Nos vamos a ir a ruta. ¡Felito, te pegaste la cabecita contra el parkour! En primera persona. Este tipo claramente dominaba el parkour porque se salvó de un accidente en primera persona, viejo. Saltó y se encontró solo con el parabrisa. Mira, por favor. ¿Cómo jodan con el parkour? ¡Cayó parado, viejo! Mira la velocidad que viene este auto en tu vida. ¡Muy hoy en Natska al mismo tiempo! Tú vas a decir, pero el tipo no va a sobrevivir. Efectivamente sobrevive. Mira. Vamos a parar por ahí improvisado. Y mira, y salió caminando. ¿Qué te pareció? ¡No!